Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero volver a presentar libros de geometría. Voy a presentar tres libros de geometría que se deben a la pluma de Duncan McLaren Young Somerville. Este autor ha escrito, me parece que escribió cuatro libros. Voy a presentar tres de ellos, que son los que pues tengo y he leído y puedo recomendar con cierta confianza porque me han resultado siempre bastante informativos y bueno, leyendo las obras posteriores de otros matemáticos puedo decir que están bastante bajados a tierra. Hay una frase, me parece que en el libro de Cornelius Langso sobre los principios variacionales de la mecánica que nos dice que él va a hacer una presentación para hombres honestos y humildes y que no debemos de tener la idea de que estamos constantemente ante la presencia de un superhombre de las matemáticas. Así más o menos la dice. Cuando leo los libros de Duncan McLaren Young Somerville, tengo esa sensación. Estoy frente a alguien que realmente quiere explicarnos las matemáticas y que no trata de sorprendernos, que no trata de sorprendernos con un montón de nubes de teorías de conjuntos o palabrería, sino que del ejemplo, pone muchos ejemplos, construye el concepto. Bueno, ¿cuáles son los libros que voy a presentar? Voy a presentar el de, el más viejito me parece que es el de geometría neuclidiana, después viene el de geometría de n dimensiones que cita Lácatos en su obra sobre demostraciones y refutaciones, después tiene un libro que se llama Cónicas Analíticas, que no lo voy a presentar porque no lo tengo, y finalmente un libro sobre geometría analítica, geometría analítica que hoy se diría geometría analítica avanzada o geometría algebraica, se le llamaría hoy día. Pero antes quiero motivar la introducción de la geometría y quiero motivarla con un ejemplo de la teoría electromagnética y quiero comenzar citando un artículo que por supuesto casi nadie cita en los libros de teoría electromagnética que se recomiendan a los físicos, en los libros de teoría electromagnética que se recomiendan a los matemáticos, tampoco se cita mucho este artículo y este es un artículo importante porque nos introduce en una de las facetas más importantes de la teoría electromagnética que de esta teoría todavía podemos obtener sorpresas. Y debemos recordar que cuando Einstein razonaba sobre la física a principios del siglo XX, lo hacía sobre o con ayuda de una de las teorías más novedosas, especulativas y digamosles así, salvajes, la teoría del campo electromagnético de James Clerk Maxwell. Entonces quiero pues comenzar con este artículo, por aquí lo tengo, aquí está. Se llama las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo independientes de la geometría métrica. Las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo son independientes de la geometría métrica. Son independientes de la geometría métrica pero no de la geometría en general, es decir, se pueden escribir en una geometría proyectiva porque la geometría proyectiva no es métrica y obtener realizaciones de las ecuaciones de Maxwell en espacios de curvatura constante. Y esto nos lleva a una idea que no sé qué tan común sea, pero generalmente no la veo por ningún lado. Así como nosotros podemos determinar a partir del espacio una cierta forma de las ecuaciones, reflexionamos sobre la forma del espacio y a partir de eso obtenemos ciertas ecuaciones, podemos hacerlo también al revés. A partir de las ecuaciones nosotros tratar de determinar qué forma tiene el espacio para que esas sean las leyes que nos gobiernan el movimiento de los cuerpos o de los campos electromagnéticos. Es decir, las ecuaciones, perdón, los campos pueden servirnos para investigar la naturaleza del espacio. ¿Cómo? Bueno, piensen en el campo electromagnético. El campo electromagnético se propaga, generalmente se nos dice que de manera transversal, se propaga en el espacio, pero dependiendo de la naturaleza del espacio, es la naturaleza de la propagación. Porque recuerden que también se puede propagar en la materia y que la materia puede presentar características dispersivas, características no conservativas, características de magnetización, de susceptibilidad, etcétera, un montón de características. Y todas estas podemos realmente extrapolarlas también al espacio vacío. Y habrá un tensor, un tensor material que caracterice, eso de material quiere decir un tensor que condensa las propiedades materiales del medio. En este caso, si el medio es el espacio vacío, pues nos lo imaginamos como no dispersivo. Es decir, la frecuencia no dispersa la propagación de la onda, como isotrópico, por ejemplo, como homogéneo, y así sucesivamente. Las características del espacio quedan codificadas en la propagación de la onda. La naturaleza del espacio entonces queda, o se establece, o obtenemos información de esa forma a partir directamente de la propagación de la onda en el espacio. Pero, entonces, ¿qué significa esto de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo independientes de la geometría métrica? Es un artículo de Van Danzing que se publicó en los Proceedings, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Fue publicado en el año de, déjenme les digo, 1934 por Van Danzing de la escuela holandesa. Ustedes recordarán a alguien más conocido, Scouten, Jan Scouten, escribió un libro de tensores para físicos, cálculo tensorial para físicos, me parece que se llama. Es de la misma escuela, Van Danzing, comunicado por Dirac, en octubre del 34. ¿Qué va a hacer Van Danzing? Bueno, este es el artículo, lo saqué del internet, lo pueden conseguir ahí. Las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo independientes de la geometría métrica, pero no de la geometría proyectiva. Es decir, para poder comprender muchas de estas especulaciones, necesitamos tener ideas de la geometría. No puede entrar nadie a filosofar si no sabe geometría, escribió Platón, y desde entonces todo mundo lo ha desoído. Todos los filósofos desoyen a Platón, aunque dicen que lo vindican. Bien, ¿qué es lo que va a hacer aquí Van Danzing en el 34? Nos va a contar una historia. Nos va a contar una historia, una historia muy bonita. Cuando nosotros escribimos las ecuaciones de Maxwell, en la notación de Gibbs, estamos escribiéndolas de una manera que nos las muestra como invariantes ante el grupo especial ortogonal en tres dimensiones. Obviamente nos hubiera gustado, bueno, no sé a quién le hubiera gustado, quizá a mí no, pero a muchos tal vez sí, que al extender el grupo de las transformaciones ortogonales en tres dimensiones, al aumentarlo con las transformaciones de Galilei, y las ecuaciones de Maxwell siguiesen invariantes. No es así, no es así. Entonces, para demostrar su invariancia, Minkowski, un nuevo tipo de invariancia, Minkowski las escribe en la notación tetradimensional, y bueno, se nota que son invariantes de Lorenz. La forma en cómo las escribimos implica que nosotros hacemos manifiesta una simetría, manifiesta una invariancia de las ecuaciones, en este caso más bien vamos a hablar de covariancia. Las ecuaciones son covariantes, no específicamente invariantes, sino covariantes. Es un parecido, pero no es lo mismo. Entonces, son covariantes ante la acción del grupo SO3, cuando se escriben en la notación de Gibbs, son covariantes ante el grupo especial ortogonal de Lorenz, cuando se escriben en la notación de Minkowski. Cunningham y Batman, Harry Batman, demostraron que son invariantes también ante un grupo mayor, el grupo de las transformaciones conformes, y también fue demostrado, aquí nos lo dice, que cuando se escriben con ayuda del tensor métrico fundamental, son invariantes ante el grupo de los difiomorfismos. Ante el grupo de los difiomorfismos. ¿Qué es lo que va a hacer Bandancing? Es que nos queda una idea de que las ecuaciones de Maxwell realmente dependen de el tensor métrico, y lo que va a demostrar Bandancing es que no, son independientes del tensor métrico, es decir, son independientes de la geometría métrica del espacio. Eso es lo que va a demostrar Bandancing en este articulito de muy pocas páginas. Y esta es una cosa importante, porque hoy día se habla mucho, por ejemplo, de la dualidad electromagnética, o cambiamos el campo eléctrico, así hacemos la transformación. Campo eléctrico, sustituyámoslo por campo magnético, y las ecuaciones de Maxwell se mantendrán iguales. Eso es lo que se llama dualidad. ¿Quién inventó el concepto de dualidad? Bueno, pueden ver en internet y van a encontrar muchas cosas al respecto, pero yo les iba a recomendar un artículo de historia que aparece en las revistas de historia, pero mejor les digo en cuál libro viene. La idea de dualidad la inventó un señor, o la anotó un señor, que se llama Foppel, August Foppel. En este libro, teoría de la electricidad, teoría de la electricidad. Aquí se las va a poner. Teoría de la electricidad. En furum. Así se llama en furum. En der Maxwell Sheet. Teoría de la electricidad. Este libro fue a lo largo de muchas ediciones. El autor es Foppel. A partir de la edición de 1907, Abraham, Max Abraham, empieza a hacerle modificaciones. Y la mejor es la de 1899, me parece. Porque en ella lo explica perfectamente el concepto de dualidad y lo remite a la dualidad de la geometría proyectiva. Es decir, ya desde aquí, a partir del concepto de dualidad, Foppel lo ponía en correlación con la idea de la geometría proyectiva y por lo tanto las ecuaciones de Maxwell, bueno, en general, debían de haberse podido escribir con ayuda de coordenadas homogéneas para demostrar que son independientes de, que es lo que hace Van Danzing, a final de cuentas, independientes de la métrica del espacio. En este libro, nos lo explica Foppel. Déjenme les digo en qué página. Porque después parece que no es así. Y nos lo dice aquí, en el capítulo, déjenme se los encuentro, que si me tardé, ya cuando introduce el campo electromagnético, viene en la parte 60, en el apartado 60, página 217, la analogía del campo eléctrico, de las magnitudes del campo eléctrico y del campo magnético, en la página 217. 217, aquí se lo voy a poner. 217, ahí es donde hace esa analogía. Aquí está, en este capítulo. De hecho, así se titula. Aquí está. en este libro, no abunda demasiado, solamente nos dice que Hertz, Hevisite y Kohn habían notado esa analogía entre el campo eléctrico y magnético, que cuando cambiamos uno por otro, las ecuaciones permanecen las mismas si introducimos los monopolos magnéticos. Oh no, no fue idea de Dirac, ya desde FOPL aparecen ahí los monopolos magnéticos, de hecho escribe las ecuaciones para mantener la dualidad. Ahora voy a hacer un comentario curioso al respecto. Se supone, nosotros a veces compramos este libro de Richard Becker, Electromagnetic Fields and Interactions, de Richard Becker, esta edición Dover, gruesa, donde se nos dice que es la continuación o continuidad, de hecho eso dice, August FOPL, Introducción a la teoría de Maxwell, la apareció en el año del 1894, una edición segunda revisada apareció 10 años después, en 1904, ya con el nombre de Max Abraham, y en los 30's Richard Becker lo modificó. En este libro no hay ni la más remota mención a la dualidad electromagnética, que es una de las ideas más interesantes del libro de FOPL. En este ya no hay, por lo tanto no es realmente una continuidad, es una reescritura. Se les hizo que esas ideas eran muy salvajes, había que esperar a que los gringos nos las volvieran a recetar como grandes ideas. Bien, vamos a recomendar finalmente dos libros sobre este tema, uno que se me hace muy importante, la estructura formal de la teoría electromagnética, covariancia general y electromagnetismo de post, de post. Este es uno de los libros que yo más he leído y del que más he encontrado ideas en este libro, y de hecho, una de las ideas clave es construir, bueno, una de las sugerencias clave de este libro es que se debería de construir una teoría de Hamilton-Giacobby para el campo electromagnético, porque la idea de las transformaciones de contacto del campo electromagnético surge de manera natural cuando se introducen los potenciales y las transformaciones de norma, pero no se ha desarrollado esa teoría de Hamilton-Giacobby, lo que nos dice Post, este libro, Estructura formal del electromagnetismo, covariancia general, de Post. Hay otro que yo considero la continuación que es este de Friedrich Hale y Yuri Obhoff, Yuri Obhoff, fundamentos de la electrodinámica clásica. Lo hace de manera axiomática y en una notación explícitamente invariante, la notación de Cartán, nuevamente nos va a demostrar que el electromagnetismo es independiente de la estructura métrica del espacio, aunque menciones a las geometrías proyectivas no vienen. Bien, ahora vamos al tema que nos interesa, que son tres libros de Duncan, McLaren, John, Somerville. El de las geometrías neuclidianas lo reimprimió de nuevo en sus ediciones baratas el Instituto Politécnico Nacional, yo tengo la edición de Bell & Sons, esta, por supuesto, está un poco más bonita que las reimpresiones baratas del Politécnico Nacional, geometría neuclidia de M.J.B. Somerville, de 1914. Los elementos de la geometría neuclidia. Es Bell & Sons, aquí dice Bell & Sons. ¿Qué es lo que o por qué lo recomiendo? Dije desde un principio porque es necesario que sepamos geometría para comenzar a hacer especulaciones. Necesitamos saber geometría y este libro, como he dicho, está reimpreso en ediciones baratas por el Politécnico Nacional, por lo tanto, es fácilmente accesible. Esta edición en particular no sé si sea fácilmente accesible, pero seguramente por ahí la pueden encontrar en las librerías de libros usados. Geometría Neuclidiana de Duncan McLaren Somerville de 1914. La editorial es Bell & Sons. Aquí está Bell & Sons. Es mejor que ese otro que es también muy conocido, pero sí traducido al español de Roberto Bonola. Es mejor este libro. Es mejor este libro que el de Roberto Bonola, aunque el otro es muchísimo más conocido. Bueno, vamos ahora a un libro que incluso Lacatos nos recomienda en su en su demostraciones y refutaciones. La geometría de N dimensiones. Este, la geometría de N dimensiones. Esta edición no es este, sino una reimpresión por Duton y por la EP Duton and Company de Nueva York. La edición original es de Methuen. La edición original inglesa es de Methuen. Este libro, sin embargo, también está impreso en Gran Bretaña. una introducción a la geometría de N dimensiones de Duncan McLaren Young Somerville. Ahí está. Trae una cosa interesante. Uno pensaría, bueno, ¿y qué tanto se puede decir de la geometría de N dimensiones? ¿Es que no nada más hay que suponerlas y ya o algo así? Bueno, este libro va a hablar mucho nuevamente sobre geometría no euclidea, pero no en dimensiones. Y quizá su capítulo más importante sea nuevamente la geometría analítica que va a comenzar con la geometría métrica, la geometría proyectiva, aquí, la geometría proyectiva. Y después un capítulo adicional sobre geometría métrica. Y finalmente un capítulo muy importante sobre politopos. Sobre politopos de la página 96 a la 115 va a hablar de politopos. Y después va a hablar más todavía en un capítulo que se llama sobre mediciones. Luego nos va a hablar del teorema de Euler de los politopos y los politopos regulares. Casi todo el libro va a hablar de politopos. Nuevamente, geometría de N dimensiones, fácil de conseguir, espero yo. Este no lo he visto reproducir en ediciones baratas del Politécnico Nacional, pero seguramente ahí ha de andar. Vamos al último libro. Este es el que se me hace más interesante. Es casi un compendio. Bueno, no un compendio porque no es un resumen, sino una exposición más prolongada de la geometría analítica. Es precisamente Geometría analítica de tres dimensiones de Somerville. Aquí lo podemos ver. Este libro es del 34. Geometría analítica de tres dimensiones de Somerville. Nuevamente, va a empezar como se empieza siempre, pero no va a concluir como se concluye siempre, porque va a introducir en el capítulo 3 las famosas coordenadas generales homogéneas de la geometría proyectiva, porque de eso es de lo que se va a tratar casi todo el libro. Les dije, es casi... Y nos va a construir la métrica. La métrica. Les dije, que la gran idea del electromagnetismo es que con el electromagnetismo podemos investigar las propiedades del espacio, que es lo que hace Post. Nos demuestra que podemos el tensor de las prop... que condensa las propiedades materiales del espacio en la teoría electromagnética se puede identificar análoga, se puede hacer una analogía bajo ciertas condiciones que son precisamente la de las geometrías... La de las geometrías de curvatura constante se puede identificar con ese tensor de curvatura de las geometrías de curvatura constante. Las típicas que se conocen, las que se descubrieron en el siglo XIX. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.